Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar las primeras imágenes oficiales de Transformers Earthrise, World for Cybertron, Barricade y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo robot de este Barricade y podemos ver que está delante de su caja, delante de su empaque bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo, el cual es un automóvil coupé de policía y acá podemos verlo en su modo vehículo armado podemos ver que tiene dos cañones diferentes encima de sus luces de sirena y acá podemos verlo nuevamente en su modo robot con sus dos cañones en sus hombros y su cañón dorado en su mano derecha y acá podemos verlo haciendo una pose bueno, podemos ver que está con su arma dorada en su mano derecha y sus dos cañones en sus hombros y acá podemos ver su modo vehículo visto desde el costado izquierdo y desde atrás y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao